El titular de la cartera de Ambiente, Alfonso Alonso, señaló estar preparado para presentarse a la interpelación en el Congreso de la República mañana martes. Ya circulan las preguntas que los honorables diputados hicieron y pues tenemos la información y vamos a acudir como la ley manda y estaremos dispuestos a decirles a los diputados los que ellos necesiten, los honorables diputados, como lo he dicho. Alonso indicó que no cometió ninguna ilegalidad y que no tiene mayores detalles en el caso de los contratos en la institución de sus exparejas y enfatizó que no obtuvo matrimonio con ninguna de ellas, a pesar que con ambas tiene hijos. Yo no cometí ninguna ilegalidad, ya dije públicamente, salió ahí, ustedes publicaron donde decían que eran mis exesposas, en ningún momento me casé con ninguna de ellas, o sea que según la ley no tengo ningún problema, se fue hace 20 años incluso. Así que ese tema ya pues está siendo discutido, mañana iré al Congreso de la República y pues estamos. Por una Guatemala en Paz, David Sanchinelli y Rafael Ovalle.